¿Qué harías si fueras el afortunado al que le tocase una cesta valorada en más de 100.000 euros? Dos coches de lujo, viajes, más de 27.000 euros en lingotes de oro... Estos son algunos de los premios que le pueden tocar a quien gane la rifa de un conocido restaurante de la localidad valenciana de Torrent. Sergio Franco es el propietario del restaurante Los Avetos, un negocio familiar que regenta desde hace más de dos décadas. El año pasado, coincidiendo con el aniversario del local, decidieron hacer ya este sorteo, un sorteo que tuvo muchísimo éxito y que además recuerda que le tocó a una familia humilde, algo que agradeció enormemente. Este año, pese a la situación de la pandemia, han querido repetirlo y hace hincapié en que la gente necesita noticias positivas como estas. Hacíamos 25 años y queríamos hacer algo grande y decidimos sortear un coche. Al final nos liamos y sorteamos dos coches, una moto. El año pasado teníamos apartamento. Este año, con la pandemia, hemos hecho la papeleta un poco más barata y no hemos puesto, pero bueno, hemos tirado adelante. Sergio Franco indica que el premio está libre de impuestos y así a quien le toque no tiene que pagar nada. Además, ha afirmado que es una manera de poder repartir felicidad entre quienes compren la papeleta y entre sus propios trabajadores. Este año, pese a la pandemia, creemos que era importante porque tenemos que sacar a las 15 familias que trabajan en los abetos, aparte de proveedores y demás, y quieras o no, el cestón nos da un empujón bastante importante que la gente necesita noticias buenas como esta. Tatena Alfaro es clienta habitual de este restaurante y hoy ha comprado siete papeletas. Ella ya tiene claro qué va a hacer si le tocase el premio. Claro, si toca, tengo aquí repartición para todos. Mira, a Mercedes me lo quedaba yo, a mi marido le daba el polo, pero a Mercedes me lo quedaba yo. La moto a mis padres, que sé que les gusta. El viaje, yo creo que todos los viajes me lo haría con mi niño. El ganador será aquel que tenga la papeleta que coincida con el sorteo de la ONCE del próximo 15 de agosto.